Nunca había logrado ser tan feliz, pero tuve suerte y te conocí Con tu amor me has curado, me sanaste con tu voz, hoy te pertenece mi corazón De repente el cielo ya no era gris, hoy por fin el sol ha vuelto a salir Todo mi universo ahora a tu imagen se volvió, estoy convencida que esto es amor Nunca me sueltes, nunca te alejes de mí Toma mi mano y abrázame fuerte, te quiero sentir Nunca me sueltes, porque te llevas mi ser Yo te juro que aunque me lo pidas, nunca lo haré Nunca había logrado ser tan feliz, pero tuve suerte y te conocí He he he